Cuando queremos cambiar el país, nuestras simples palabras se transfiguran en marionetas sin forma y sin voz. Son nuestros actos las únicas armas que construyen y transforman. Es así que creamos y edificamos. Es así que cambiamos la indiferencia por compromiso. Es así que todos hacemos un techo para mi país. Lo que hacemos es construir viviendas en emergencia para las personas que viven en extrema pobreza. Empieza primero con la construcción de viviendas en emergencia. Los voluntarios van a construir esas casas y después de terminar la parte de la construcción, sigue con la parte de la habilitación social. Uno de los planes de habilitación social es el plan de educación. Trabaja con niños desde 3 años hasta 12 años. Lo que hacemos nosotros es reforzar las habilidades de razonamiento matemático, razonamiento verbal y comprensión lectora. Techo para mi país se ha sumergido en la realidad misma. Se ha hecho parte del escenario lúgubre que rodea la miseria. Un techo para mi país busca jóvenes voluntarios de cualquier carrera, de cualquier profesión, de cualquier oficio. Porque lo que necesitamos es eso, jóvenes líderes que busquen, que tengan las ganas de ayudar en todo sentido. Y que vayan a los asentamientos, que tengan compromisos con los niños. Los voluntarios del plan educativo de techo se involucran día a día con decenas de niños hábidos de aprender. Es la primera vez que yo hacía ese tipo de trabajo. Antes no, antes digamos que vivía en mi mundo. Y al venir acá todos los domingos y ver una realidad que está a unos minutos en mi casa, que es completamente distinta a la mía, o sea es un poco chocante. Y ver, por ejemplo, que los niños se ríen y juegan y la pasan súper bien mientras que aprenden, es algo muy gratificante para abuelos. Yo tengo 10 años que tiene su hermanita Natalia. Ahora estamos en Miraflores, en la casa matriz de un techo para mi país. Aquí es donde los chicos se organizan para ver cómo es que les está yendo y cuál es la evolución dentro del plan de desarrollo educativo. Vamos a conocer un poquito más cómo es que entablan sus anécdotas los voluntarios. Vengan por aquí. Las actividades post-clase es simplemente un área común, una para compartir todas nuestras experiencias, para entre nosotros ayudarnos, para programar inclusive las clases, si tienes algún problema, si no sabes qué hacer. Si el plan educativo no es lo que prefieres, el plan de microcréditos o de salud pueden ser lo que buscas. Nosotros brindamos capacitaciones, como ya he mencionado, en cuanto a emprender negocios. Y la gente tiene que entender que esos negocios, al fin y al cabo, con ese crédito, los van a brindar una mejor calidad de vida. El plan de salud básicamente es para que los microempresarios sean conscientes de que es importante que ellos tengan un adecuado cuidado de todo lo que es los alimentos. Y en general cuidarse. Porque un día de enfermos es un día de pérdida. Ya sabemos un poquito más de lo que es un techo para mi país. Así que ya saben, chicos, no hay excusa para no ayudar, para no colaborar. El país te necesita. Construyamos el cambio. ¡Chau, chicos!